¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Kula World, otro de esos juegos no míticos de la primera Playstation que mucha gente también conoció gracias a la Demo 1, ¿no? A la Demo 1 que venía con la consola. ¿Qué podemos decir de este Kula World? Bueno, es un juego que salió en el 98, ya sale ahí, lo estáis viendo ahí abajo, está distribuido por Sony, ¿vale? Directamente, así que ¿por qué no sacan un remaster o un remake? Bueno, con un remaster HD yo creo que me conformaría de este juego, ¿no? ¿De qué trata este Kula World? Podríamos decir que es un juego de puzzle, ¿no? Laberinto puzzle en el que manejamos una pelota, una especie de balón de playa y tenemos que ir resolviendo este laberinto, cogiendo la llave y abriendo la puerta final, ¿no? Un laberinto que está formado por cubos entre los cuales podemos ir moviéndonos. Vamos a ponerlo, tenemos unas diferentes opciones aquí, vamos a recordar este juego, un juego que en su época ya me lo pasé, pero bueno, siempre es bueno recordar estos juegos. Bueno, veis que gráficamente está bien, tenemos un medidor de tiempo, ¿no? Tenemos la llave, podemos cogerla para desbloquear el final. Cuando cogíamos unas cuantas frutas, no me acuerdo el número exactamente, se desbloqueaba unos bonus. Perfecto. Poco a poco el juego iba complicándose, ¿eh? El juego iba complicándose y ahora estos primeros niveles están basados como en Egipto, ¿no? Y el juego iba complicándose bastante, pero bastante, bastante. No solo tenemos la habilidad de poder saltar, luego hay diferentes tipos de bloques también, hay bloques con pinchos, hay bloques deslizantes, hay, bueno, por diferentes tipos de bloques. Ahora mismo es muy sencillo, ¿no? Pero como veis ya se empieza a complicar. Este primer mundo tampoco es que sea muy, muy complicado, ¿no? Vamos a recoger todo lo que hay por aquí. La calabaza. Joder, qué recuerdos más buenos, tío. ¿Veis? Podemos subir por los bloques, pero solo por las esquinas, digamos, no podemos subir por donde nos dé la gana. Vale, si bien, vea, aquí ya hay pinchos, los cuales pues podemos saltar, ¿no? Vale, le hemos cagado, le hemos dado dos veces al salto y hemos perecido, no pasa nada. Esto, si algo tenía es que era directo y rápido, ¿no? Un juego... Rápido. Para echar unos vicios aquí buenos. Vale, y los ponemos aquí... No, solo podíamos ir por las esquinas, ¿lo habéis visto, no? Joder, la música es que era buenísima, tío. Bueno, no es que fuera una super banda sonora del carajo, ¿no? Pero... No sé, me trae muy buenos recuerdos, la verdad. Cuando conseguíamos todas las frutas... Eh... Conseguíamos unos bonus o algo así, creo recordar. Que los últimos bonus del último mundo eran tremendamente complicados, ¿eh? Muy, muy complicados. Eran. Veis, siempre desde la esquina de los bloques podemos movernos. Vale, bonus, ya tenemos los bonus. Perfecto, aquí está la llave. Abrimos el portón. La salida está ahí, ¿la veis, no? Eh... Nos hemos dejado algo... Esto tenía una vista para mirar y tal. Por si nos dejábamos cositas y eso. Vale, sí. Me acuerdo, me acuerdo. Vamos a jugar los bonus. Creo que eran ahora ya, sí. Unos bonus para conseguir moneditas, ¿no? Estos no son muy complicados. Estos eran fáciles, la verdad. Pero ya digo que luego se iban complicando... De una manera brutalísima. Pero brutal, brutal. Perfecto. Y los tenemos ya. ¡Well done! Bien hecho, amigo mío. Sí, podíamos grabar, ¿no? No, no vamos a grabar ahora. Es que me da igual si es para jugar un ratito. Para recordar este juegazo. Que tampoco es tan corto como parece, ¿eh? Vale, aquí ya hay que saltar allí abajo, ¿no? Pero si saltamos desde aquí me parece que nos pasamos. Así que vamos a saltar... Es que no... Desde aquí. Ah, no. Pues no nos pasábamos. Era así. Cagada, extrema. Pero bueno, en este juego nos matarán más de una vez, ¿eh? Como he dicho, los primeros niveles son para hacernos un poquito, ¿no? A lo que es la mecánica de juego. Y poco a poco esto se va complicando de manera brutal. Vale, tenemos un reloj ahí. Que no lo voy a coger. Porque el reloj era para invertir el tiempo. A ver, me explico. El reloj servía... Si, por ejemplo, nos quedaba poco tiempo, ¿no? Se invertía, ¿vale? Y hacía que nos quedara bastante tiempo. Pero si lo cogemos cuando llevamos mucho tiempo... Eh, mucho tiempo. Pues nos quedamos con un tiempo... De lojete. No, nos quedamos... En cayumbos, como quien dice. Siguiente nivel. Vale, ahí está la salida. Vamos a saltar ahí abajo. Perfecto. Vale. Vamos a dar unas vueltas por aquí. A investigar el escenario. Sandía. A ver. Ahí hay tiempo. Vamos a ver. Si esto es probar, dar vueltas, ¿no? Y vamos a echar por este. Saltamos el... Vaya, he saltado... No me ha dado tiempo. Increíble. ¿Lo habéis visto, no? Como se ha dado la vuelta al cronómetro. No me va a dar tiempo. Tenía que haber saltado el... El tiempo. Pero bueno. Es que esto es así. No sé por qué me salta dos veces a veces. No me da tiempo ni de coña, ¿no? Porque... Está allí. ¿Lo veis, no? No, no me ha dado tiempo. He cogido el tiempo y no me he dado cuenta. Vamos a hacerlo otra vez. Y esta vez a ver si salto el tiempo, ¿eh? Porque es que a veces me emociono. Voy muy rápido, ¿no? Y tampoco... Es para ir así. ¿Veis? Aquí está el tiempo. Saltamos el tiempo. ¡Hala! Ahí te quedas tiempo. Vamos por aquí. No, es que no se puede ir por ahí. No se puede echar de... De otra forma. Vale. Ahora sí. Ahora ya tenemos el... ¿Llego de un salto ahí? Es posible. Vamos a hacerlo desde aquí. Perfecto. ¡Hala! ¡Bueldo! Madre mía, esto es brutalísimo. ¡Qué recuerdos más buenos, tío! Es bestial. Tenemos una llave. Aquí está la otra llave. Y ya tenemos las dos. La música es que se paraba. Vale, este era... Ah, vale, vale. Le hay que dar un saltito. Habéis visto, ¿no? Los niveles. Este primer mundo puede ser sencillito. Poco a poco va metiendo más mecánicas en el juego. Eh... Aquí ya... Vale, hay que saltar de uno atrás, creo. Sí. No estaba 100% seguro, pero... Pero sí. Espérate, espérate. Hay que coger cositas, ¿no? Lo que no sé es cómo voy a coger el... Plátano y todo eso, ¿no? Que está por aquí. Lo veis, ¿no? Porque no puedo girar ya, quiero decir. No puedo girar solo si es en una esquina. Y aquí ya no hay esquina que valga. Aquí ya es la muerte definitiva. Porque hemos saltado desde arriba. ¿No? Y bueno, da igual. Nos hemos dejado platanito. Solo era investigar un poquitín más. Las pastillas esas... Era mejor no cogerlas. Porque... No era... No era muy recomendable. Te hacías que fueran más lento y tal. Vamos a saltar desde uno atrás, que no me fío. No me fío. Ah, bueno. No hubiera pasado nada. Vale, aquí tenemos una llavecita. Y son dos llaves, ¿eh? Vale, cogemos moneditas. Aquí sí que sí hay que hacerlo desde uno atrás. Sí, efectivamente. No quiero pillar eso. Mira, tenemos tiempo ahí. Nos quedan cuarenta y pico segundos. Podemos pillarlo, ¿eh? Y se invierte. Se invierte el tiempo. Eso es lo que yo quería decir, ¿no? Que se invertía el tiempo. Vale. Pues... Pasado el nivel. No, no, no. Venga, otro. Dos llavecitas también. No, este juego es un vicio definitivo, quiero decir. Es un vicio brutalísimo. Puedes estar jugando este juego... Y perder prácticamente la noción del tiempo, ¿eh? Es brutal. Mira, ya tenemos bonus. Callus bonus. Vale, sí. Esto es por aquí. Está allí. ¿Cómo lo hacemos? Así. No, es que da... Nos vamos uno para atrás y saltamos. Hop. Perfecto. Así, sí. Bueno, y esto es fácil ahora mismo, ¿no? Quiero decir. Vamos a ver cómo regresamos. No me fío, no me fío, no me fío. Desde ahí no... No sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Se acaba el tiempo, ¿eh? Lo tenemos allí, tío. Tiene que ser así, sin más remedio, ¿eh? Tiene que ser así, pero... ¿Dónde caemos? No, no, no. Vamos a la puta. No es posible. Vamos a reintentarlo otra vez. Sí, está muy bien. Está muy bien esto. Claro, los pastillotes estos de Satán. Sí, claro, está ahí abajo. ¿Esto qué es? Ah, no, es el pastillón. Es allí. Vale, hay que bajar ahí. Vale. Y ahora es cuando digo, ¿cómo regresamos? Tiene que ser así, ¿no? Es el único... Ah, vale. Ahora sí. Bueno, vamos a coger el tomate. Aquí el tomate, cuate. Y... No, ahí no es. Ah, esto está hecho ya, ¿eh? Está hecho ya. Ahí está. Simplemente investigar un poquito y pensar un poquito también. Hemos caído. Hemos caído por hacer el parguela, ¿eh? Es increíble. Pero bueno. Que esto es así. A ver... De momento... Bueno, el bonus la hemos cagado antes. ¿Aquí hay monedas o hay algo? No. Entonces... Así. Perfecto. Bueno, aquí hay unas cuantas moneditas, ¿eh? Hemos conseguido la llave. Saltamos. Y aunque había moneditas y tal por el otro sitio... Ah, le van a dar. Le damos directamente a la meta y ya. Mami, esto es un recuerdo brutalísimo. Vale, hay que coger los... Estes de tiempo sin más remedio. Bueno, se invierte otra vez. Ojo, se le estaba haciendo la pinza a esto, ¿eh? Vale, tenemos las dos llaves. La meta está allí. Ojo. Ahí hay sandía. ¿Cómo coño llegamos allí, tío? La meta está allí, ¿eh? Ojo. Si nos tiramos ahí, yo creo que no. Creo que no. Porque, claro... Esto da muchas, muchas vueltas, tío. La meta está allí. Creo que es desde uno más atrás. No. Era desde el borde. Maldita sea. Era desde el borde. Yo podría estar jugando a este juego aquí... Perfectamente... Yo qué sé. Horas. Hasta pasármelo. Es increíble el vicio. Yo tengo que decir que este juego... No lo tengo original, ¿vale? Es un juego que... Bueno, pues que... A día de hoy... Es complicadillo, ¿no? De... De conseguir, también. Es un juego complicadete de conseguir. Vale. Pasado. No en el tema de que sea difícil de encontrar. Este juego le pasa igual que le pasaba a Tombi, ¿no? Un juego difícil de conseguir por el precio. Básicamente. No porque sea... Eh... Imposible de encontrar. Pero no me digáis que a este juego no le sentaría de... De puta madre... Un... Remaster. No, HD. Porque ya estáis viendo que el juego se ve bastante bien. Incluso para... Para esta época, ¿no? No. Maldición. Hay que cruzar por ahí. Así no se podía hacer, tío. Así no se podía hacer. A ver, me paso este nivel y lo dejamos ya, ¿vale? Que parece fácil. Esto parece fácil, pero no es tan fácil como parece, ¿eh? Ojo. Ojo que no es tan fácil como parece. Damos la vuelta al escenario. No hace gracia porque hay pinchos en... En todos los lados, prácticamente. Entonces, ¿cómo demonios pasamos? Hay que calentarse la cabeza un poquito, ¿eh? ¿Lo veis, no? Hay pinchos por... Por todos los sitios. Porque en diagonal no se podía saltar. Creo recordar. Yo... O sí, se podía. Ya no me acuerdo. Pero creo que no, ¿eh? Vale, estamos aquí... Dando vueltas como pollos sin cabeza, tío. No, a ver si no hay... Por un lado hay por otro. Si quedamos en el pincho, calcamos. Eso está clarísimo. Bueno, lo voy a dejar aquí entonces porque... Nos podríamos tirar aquí un ratito. Lo intentaré yo ahora, yo... Por mi cuenta. Porque quiero saber ya cómo era. Es que no me acuerdo prácticamente de nada del juego, ¿no? Solo me acuerdo que... Bueno, pues iban metiendo cada vez más cosas en el juego. Cada vez más trampas. Cada vez más... Power up también que te daban... Te perjudicaban o te beneficiaban también. Y el último mundo, creo que era del volcán. Era un volcán o algo así. Era tremendamente complicado, ¿eh? Pero muy complicado. Que estos primeros niveles es una tontería al lado de lo que nos espera en este juego, ¿no? Que cada vez van añadiendo más y más elementos al juego que lo van haciendo más complicado y más elaborado, ¿no? Y bueno, este es Kula World. La verdad es que me ha gustado mucho recordar este juego aquí. Es unos recuerdos brutales. Muy, muy buenos recuerdos. Seguiremos recordando juegazos y juegos no tan buenos, ¿eh? Porque hasta los malos juegos merecen ser recordados, ¿no? Aunque nosotros tengamos una idea de esos juegos mejor de lo que realmente son, ¿no? Porque hay muchos juegos que en la época nos parecían buenos juegos. Y ahora los jugamos y decimos... Pues no era tan bueno, ¿eh? No era tan bueno. A mí me ha pasado con unos cuantos, ¿eh? Seguro que a vosotros también os ha pasado. Si habéis rejugado juegos antiguos y tal, también os habrá pasado, ¿eh? Y especialmente aquí en PlayStation, ¿no? Juegos de PlayStation, Nintendo 64 y tal. Son los que peor han envejecido, digamos, ¿no? El tema del principio de los polígonos, ¿no? Todo el boom, que todo era poligonal. Y se utilizaban muy pocos polígonos a veces. Y hay veces que se nota, ¿no? Se nota esa falta, ¿no? De polígonos. Pero bueno, hay juegos que siguen siendo igual de divertidos. Como este Kula World. Así que bueno, espero que hayáis pasado un ratillo entretenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo.